¡Tirana! . . . . . . . ¿A mí me dañe? ¿A mí me dañe? ¡A mí me dañe! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 ¿Y qué? ¿Qué? 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 ¿Qué es lo que nos hacía? No, no. Así que nos vamos a hacer. ¿Josh? 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 Spring ocho F Pioneer ¿Qué es lo que dice? ¿Daderá? Yo me duele afe Adorgun ...no de ene necesidad Esto es WahIR ¿Qué es eso? y 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